...cuidado de las chicas, o sea, está con permiso. Todas las personas que están en la casa de Nicole, que en este caso fue la empleada, es porque tiene el permiso. Lo digo, lo aclaro, porque se lo van a preguntar y de paso le doy el pie a Niki, que me están consultando algunos colegas. Sí. ¿Qué me preguntabas? No, ella vive en casa y en el momento que se cierra... Le dio vuelta, Niki. ...que va a cerrar... Niki, quedó el teléfono, no sé si el gato... No sé si el gato qué, pero quedó... A ver, si no te miro así. El gato lo dio vuelta. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahora estoy mejor, me duele el cuello. Sí, Niki. Pará, ¿me entiendo? Sí, ahora sí. Ahí está bien, ahí está bien. Pará, porque me entran llamadas, no entiendo nada. No, bueno, esperen, che, estamos al aire. Después llamen, parece... Bueno, después les digo. No, no, pero giralo de vuelta, giralo de vuelta. No, son las llamadas que le están haciendo la gran Susana Rocasano. Sí, sí. Le están haciendo la gran... Che, ey. No la llamo. Pueden llamar después, por favor. A las 11. ¿Cómo hago para... Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí está bien. Sí, Niki, perdón.